Si pudiera volver a tenerte, juro no te perdería Al pronunciar yo tu nombre, recuerdo si no a mí me Si pudiera volver a tenerte, juro no te perdería Recién te valoré, me di cuenta que te amé Como pude creer que sin ti feliz sería No sé qué me pasó, perdóname por favor El tiempo transcurrió y es muy tarde para empezar Recién te valoré, me di cuenta que te amé Como pude creer que sin ti feliz sería No sé qué me pasó, perdóname por favor El tiempo transcurrió y es muy tarde para empezar Recién te valoré, recién me di cuenta que te amé Al pronunciar yo tu nombre, recuerdo si no a mí me gustó Si pudiera volver a tenerte, juro no te perdería Recién te valoré, me di cuenta que te amé Como pude creer que sin ti feliz sería No sé qué me pasó, perdóname por favor No sé qué me pasó, perdóname por favor No sé qué me pasó, perdóname por favor Música Música